¡Hey! Muy buenas, yo soy Informetri para el Gorilla Soviético. ¿Qué pasa? En esta ocasión vengo a informarles que después de muchas sugerencias de la comunidad de Fortnite, el desarrollador y encargado de ítems del juego Epic Rock declaró que se hará efectivo que las fogatas ambientales, ¡Sí! las que se pueden encontrar por todo el jodido mapa, tendrán nuevas funciones para curar la salud del jugador. Hasta el momento el desarrollador Epic Rock, por su cuenta de Twitter, agregó este contenido. Pero la comunidad especula, incluyéndome a mí, que se tendrá que interactuar con madera para su uso. Aunque parezca algo irrelevante para la comunidad de Fortnite, el hype no se dio a esperar, debido a que en muchas ocasiones cuando estás luteando, aunque sea un pueblo entero, no vas a encontrar nada para regenerar la salud. También agregando que cuando estás corriendo en la tormenta, en muchas ocasiones o llevas escudos o llevas vendas, y siempre va a ser recomendable que lleves escudos. Así que si sabes la ubicación de una de estas fogatas, te será de muchísima utilidad. Además de esto, pronto se vendrá una nueva skin. Como es de bien saber, Epic toma en cuenta a un gran público de jugadores, ya habiendo pieles de basquetbolista, futbolero y demás atuendos deportivos. Ahora se viene uno dedicado a los que aprecian el voleibol. Especulando que esta skin equivaldrá a 1500 pavos, como ya lo fue en su tiempo el traje de futbolero, de basquetbolista y también de fútbol americano. Tomando en cuenta que solo vendrá el atuendo y la mochila de voleibol, tiene que también comprarse el pico, como los respectivos atuendos anteriores, con una cantidad de aproximada a 800 pavos. Y pues bien chicos, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco pasarse por el canal. Recuerden suscribirse, darle like y compartir. Este es el Gorila Soviético. Me despido, yo soy Informe Trip. Hasta la próxima. Piso, pared, techo, fogata. Fogata, fogata, torreta puta madre.